La cantidad de humo que nos hemos construido en este momento es en el área de cocina, pero el incendio se registra en el sótano del Hospital Hipólito Unanue. El humo que brotaba por el área de cocina del Hospital Hipólito Unanue al promediar el mediodía de ayer, fue el primer indicio del fuego que se estaba propiciando en el sector de cremación, ubicado en el sótano. Según Edwin Maraví Zavala, director del hospital, el accidente ocurrió debido al quemado de unos medicamentos incautados que debían ser incinerados. Se escapó el control del quemado de unos medicamentos incautados que tenían que ser incinerados. Esta incautación ha sido hecha por la direza y la Policía Nacional ha supervisado dicho quemado y esta incineración se les escapó de la mano. Aunque los pacientes cercanos y los visitantes fueron evacuados a zonas seguras, la angustia se acrecentaba ante la posibilidad de que estallara un tanque mediano con petróleo que se encontraba en el epicentro. Los bomberos al llegar al lugar tuvieron que cortar las rejas de ingreso del área para iniciar con su labor, logrando apagar el fuego en un lapso de media hora. Maraví declaró que la dirección de salud solicitó al hospital que la incineración de los medicamentos se efectuara. Todo como son medicamentos, lo que se está haciendo la incineración lo han tenido que hacer aquí. Es lo que solicitó la direza, solicitó a través de su dirección de medicinas, de la IREMI, exacto, solicitaron al hospital, solicitaron dicha incineración. Nosotros le pedimos justamente que nos aporten con petróleo, nos otorgaron el petróleo y el día de hoy se hizo eso y bueno, es un accidente. Cabe mencionar que si bien no hubieron heridos, sí cuantiosas pérdidas materiales que deberán ser valorizadas por el director del hospital.